El Capo El Capo Cuando pongo el micrófono en activo Malas noticias, siente la aparicia Consumistas distan de la realidad Realidad, comal del Chris Metal Y van, trae el rap más animal Sois pasivos, yo castigo, soy El Capo Cuando pongo el micrófono en activo Yo voy con la adicción de Rimar esta vida en la tarima o en tu bloque No que, ando en cada rima Dada, patimonada Soy quien te da la espalda Nada ya me paran y tus planes Tengo la pomada pa' acabar con esos males Colosales, tales inmortales Dándoles el rap que más se sale Antes de que acabe con esto Demuestro mi puesto de textos el maestro Ofrezco tan solo una opinión Si Cheru pone look yo Flows a piñón Con los ojos rojos miro Frío con los modos cuando cojo el puto micro Serios son mis logros Yo conozco los instintos y punto Sudo el crudo, es folio extinto Tira el puto micro y deja de inventar Yo te voy a enseñar Qué más puede pasar Tira el puto micro y deja de inventar Yo te voy a enseñar, que más puede pasar Tira el puto micro y deja de inventar Yo te voy a enseñar, que más puede pasar Tira el puto micro y deja de inventar Yo te voy a enseñar, todo puede pasar Que de ilusión también se vive, dicen Ahórrate el esfuerzo, ahora mi grupo te seduce Conduce tus palabras a cien metros bajo tierra Y tus planes quiebran por mi letal maniobra Otra en ventona vulgar, te podías callar Dejar el puto micro en paz, no molestar Deja de soñar, inusamente pobre aparta Deja de intentar aparentar, ya no hace falta Saltan las alarmas cuando enruje mi garganta Y cuando suena y en tus cascos la verdad me encanta Y tantas las faltas de carisma en tu prisma Cantas mis canciones porque impactan Yo no te bebo nada y nada así te ofrezco Yo solo soy un terco en el micro Feroz experto, textos con sabor a desamor Mi humor y tu moral se fueron de paseo Que pasó, que se cansó de asistir a tu verbena Porque daba tanta pena y fue por eso que volvió Tira el puto micro y deja de inventar Yo te voy a enseñar, ¿qué más puede pasar? Tira el punto micro y deja de inventar Yo te voy a enseñar, que más puede pasar Tira el punto micro y deja de inventar Yo te voy a enseñar, que más puede pasar Tira el punto micro y deja de inventar Yo te voy a enseñar, todo puede pasar